No medio, sino siglos enteros y muchos es lo que tienen nuestros siguientes protagonistas. Son libros religiosos de casi un metro de largo y en un estado tan lamentable que su recuperación parecía imposible. Hasta que llegó esta restauradora licenciada en cirugía. La pieza te tiene que doler. Te duele. Eso es como un paciente. Tú tienes que ir viendo cómo la pieza responde. Saber qué es lo que te pide. De momento ha salvado 12, le quedan otros 8, todos tan valiosos que nunca una cámara de televisión había podido acercarse a ellos hasta hoy. Dolores los vio y supo que nunca iba a verse en otra así. 20 cantorales gigantes, uno del siglo XIV, incunable. El resto del XVII y XVIII, las llamas de la guerra civil los dejaron así. Imposible abrirlos. Bueno, mira, forman una unidad. Nos deja intentarlo, con cuidado, no hay manera. El secreto, el secreto de esto es el siguiente. Están deshidratados, las deformaciones hacen que se unan unos a otros, hidrátalo. Una cámara de vapor se iba de presupuesto, así que se la hizo ella misma, con un humificador de los de casa. Es como hervir pasta, no puede pasarse. Tres, como mucho, cuatro días y el pergamino se ablanda sin perder la tinta. Tú con la pieza tienes que dialogar. Saber qué es lo que te pide. Y saber dárselo. Y funciona. Han salvado el corazón, que se digitaliza para estudiar su contenido, pero queda el resto del cuerpo. La microcirugía depende de las manos de Luisa, que a sus 93 años convierte metros y metros de tripas de cordero, muy resbaladizas, en estas tiras, con las que unen trozos sueltos de pergamino. Aunque sean cosas pequeñas, son importantes, porque si no se hacen las pequeñas, después no se pueden hacer las grandes. El tamaño es lo que complica mucho esta restauración. Y es que estos cantorales miden 80 centímetros, no se pueden abarcar casi con el brazo, y pesan 30 kilos. Un libro, solo uno, necesita un cuero de 1,40 por 90. Así que compraron de caballo. Los de vaca, nos cuentan, se quedaban pequeños. El centro está aquí. Fue lo más complicado de conseguir de la lista de material. Un continuo suma y sigue. 12.000 clavos, 2.000 láminas para proteger las hojas, y así hasta los 12.000 euros que cuesta salvar cada cantoral. Los libros pertenecen a la Catedral de Toledo, que tras sacar su restauración a concurso, se decantó por este convento benedictino, en pleno centro de Barcelona. Además de barato, es uno de los talleres más antiguos de España. De sus 10 trabajadores, la mitad no son monjas. Mucho más silencioso. Sí, sí. A nivel de talleres, ¿verdad que el funcionamiento es exactamente igual? Humanamente es una experiencia muy grata, porque quita muchos prejuicios que a veces tenemos por ignorancia, ¿no? Porque han sido comunidades muy cerradas. Además, por aquí pasan joyas únicas, a las que rara vez puede acceder un restaurador. Tanto que Ángel y Antonio ni cobran con tal de analizar las tapas de los cantorales. Nos habla de herramientas, por las marcas que tiene, nos habla de todos los cerrajes por los que has pasado, por el tipo de adhesivos. Es una información muy válida para los historiadores. Y se estarán preguntando cómo quedan al final los cantorales. Después de seis años de trabajo, por fin podemos abrirlos e incluso cantarlos.